Ahora, recién después de dos horas de nublado, el cielo se abrió un poquitito, fíjense, hay lugares donde se va a poder ver. Yo te digo una cosa, esto así como está, es óptimo, es más lindo casi que con el cielo despejado. ¿Por qué? Porque por delante del sol pasaría la nubosidad rápidamente. Como ven hay viento fuerte en altura, es un día complicado. El avance de un frente también complica un poco las cosas acá, se empezó a levantar viento. Recién queríamos volar el dron y no, no le gusta al dron volar con esta velocidad de viento. Así que, y no les preparé el telescopio porque recién salió, recién se abrió el sol y no hicimos tiempo. No tenía mucho sentido prepararlo antes con el cielo nublado. Así que la misión va a ser ir moviéndonos, viendo desde ahora hasta las 4 de la tarde cuál es el mejor lugar. Y desde ahí quedarnos y poder regalarles la mejor imagen posible de este eclipse parcial. Acá en Calafate, que empecé... Eso porque ustedes se estuvieron moviendo durante la mañana con respecto al tiempo, se estuvieron de mover bastante, ¿no? Sí. Sí, de hecho arrancábamos a las 7 y media de la mañana con destino al Parque Nacional Los Glaciares, donde nos estaban esperando la gente, la verdad que desde la Administración del Parque Nacional se pusieron las pilas, nos estaban esperando, nos abrían el parque, inclusive un rato antes de lo que lo hacen para el público en general. Ayer nos dejaron también recorrer zonas del parque interesantes, que estuvimos grabando también para Fenómenos, el programa que se viene en marzo. Sí. Y ahora lo importante era estar en el mejor lugar. Vamos a resignar un poco del paisaje, aunque si se sigue abriendo con este ritmo, uno está tentado a animarse a ir al parque. Pero desde allá nos dicen que todavía está lloviendo, de hecho el arco iris así lo mostraba. Sí. Digo, a ver, danos algunas precisiones para los que no estamos... No, no te escucho. ¿No nos escuchás? Va. Ahora sí. Ahí está. Digo, danos algunas precisiones para los que no estamos en tema. ¿Qué es lo que vamos a ver a la tarde? ¿En qué horario puntualmente lo vas a mostrar vos? Y recién Nasa decía que acá en la Ciudad de Buenos Aires se va a ver muy poquito, ¿no? Mirá, lo que vamos a ver es un eclipse parcial de sol. Estoy tratando de darle la hora exacta para la Ciudad de Buenos Aires. Se va a ver desde, por ejemplo, el mejor que nadie desde Argentina. Esta vez la Argentina tiene el mejor lugar para ver este eclipse. Pocas veces pasa que nosotros somos, por la disposición que tenemos en el mapa, tan norte-sur, generalmente compartimos estos beneficios con Chile. Pero esta vez, cuanto más hacia el sudeste te vas, es decir, las Islas Malvinas, que yo las considero argentinas, Tierra del Fuego, es el mejor lugar para verlo. Más allá de la Antártida, que además también es la parte nuestra de la Antártida. Ahí los chilenos estamos empatados en cuanto a la cantidad de sol que se va a tapar. Como es un eclipse parcial, y en los eclipses de sol es muy importante en qué lugar del planeta estás. En los de luna, no. En los de luna, si estás de noche y vas a ver la luna, vas a ver el eclipse. En los de sol es todo mucho más fino y varía mucho si vos te moves en el mapa. Es decir, hay una línea en los eclipses totales, hay una línea de oscuridad completa, la línea de totalidad, hay otras líneas de parcialidad a los costados. Esta vez no hay línea de totalidad, no se va a hacer de noche en ningún lado del planeta por la interposición de la luna entre medio del sol y la Tierra. Pero sí, como la luna va a pasar ligeramente ocupando un espacio del disco solar, algunos vamos a perder un poquito de brillo de sol en la tarde de hoy. Sí. ¡Gracias!